¿Cómo se plantea la tarde? Bueno, divertida. Vamos a ver Star Wars y vamos con el crío y llevamos dos meses esperándolo casi. Ya hace dos meses que tenemos las entradas. Pues que sea chula y que veamos algunos viejos personajes. Espero que supera las anteriores, aunque lo dudo, porque que haya entrado Disney a rodar la película no me convence mucho. Bueno, estoy expectante, estoy un poco a la expectativa de lo que pueda encontrarme. Sí, sí, sí. La verdad es que es un estreno que llevábamos esperando hacía bastante tiempo ya. Hombre, es un día histórico porque hace mucho tiempo que esperábamos una nueva entrega de la Guerra de las Galaxias. Si acaba todo, esperemos que sí, pero Lucas puede hacer que esto continúe hasta el día del juicio final. Bien, bueno, bastante buena. Ha sido un poco un plagio de la primera peli que sacaron de la Guerra de las Galaxias. Un poco acelerada en según qué momentos y con respecto a algunos personajes, pero muy buen final. Hay mucho material para próximas entregas y muy buen villano. Pero no es para nada lo que me esperaba. O sea, cogen muchos elementos de la primera saga, pero a la vez innovan muchas cosas para mí. El hype era muy alto y entiendo que haya gente que quizá le haya desprodado un poco porque las expectativas estaban altísimas. Yo creo que la saga tiene un buen recorrido por delante con esta película. Creo que va a ser bastante potente y yo creo que va a ser muy similar a la trilogía original. ¡Gracias!